Hola, hoy vamos a hablar con Carola Caballero, ella hace atletismo en Uruguay. Bueno, Caro, antes que nada, muchísimas gracias por tomarte tu tiempo para poder charlar con nosotros y espero que pueda disfrutar de esta entrevista. Hola, Aldana, ¿cómo están todos por ahí? Bueno, la verdad es que gracias a ustedes por tenernos en cuenta de acá desde Uruguay para hacernos estas entrevistas, que la verdad que están muy buenas para las personas que no nos conocen y para la gente que está en el mundo del atletismo. Así que gracias a ustedes, es un placer para mí. Lo mismo decimos. Bueno, para comenzar, contanos un poco tu historia en el deporte, a qué edad comenzaste y si hiciste otras actividades antes de elegir atletismo. Bueno, mirá, en realidad, de toda mi vida, creo. Desde que iba a la escuela me acuerdo de que me encantaba, tipo, los días de gimnasia, bueno, después salí a trotar con mi mamá. Yo soy de una ciudad que es a 120 kilómetros de acá de Montevideo, de la capital, y bueno, ahí no tenemos pista, no tenemos nada, lo que sí teníamos era como una ciclovía de dos kilómetros, y ese era mi trote entre ida y vuelta, eso era lo que hacía. Y bueno, ahí empecé a trotar con mi mamá, iba a la escuela, ya te digo, tendría 10, 11 años cuando empecé a trotar, trotaba despacito, obviamente, hasta que, bueno, después ahí mismo en mi ciudad se hacían unas carreras de 10K en calle, se empezaron a hacer, no me acuerdo si por 2008, 2009, y bueno, y ahí empecé, digamos, a entrenarme más como para eso, ya estaba un poco más grande, obviamente, así que bueno, ahí más o menos fue cuando empecé, siempre me gustó el deporte en realidad, pero bueno, ahí empecé, digamos, a correr, por lo general siempre corrí en calle, 10 y 5K, llegué a correr alguna media maratón también, pero lo que más me gustaba era 10 y 5K, nunca había corrido en pista, nunca había hecho, digamos, el atletismo en sí, hasta, bueno, esta pandemia, que nos dejó así sin nada, y bueno, no me quedó otra que empezar a entrenarme en la pista, nosotros acá, bueno, cuando recién empezamos la pandemia en marzo de 2019, fue como medio como que no lo tomamos tan en serio, ¿viste? Entonces como que yo seguía entrenando, salía al parque claramente, claro, como nadie salía, o sea, no había ningún tipo de problema, entonces bueno, seguí entrenando en el parque hasta que mi pareja, que es mi entrenador, al cual admiro mucho, Martín Cuestas, no sé si lo conocen por ahí, es un atleta olímpico, uno de los mejores atletas de acá de Uruguay, y bueno, es mi mayor motivación él, así que un día me dijo, mirá, no sabemos cuándo va a terminar esto, no sabemos cuándo vas a volver a competir, y bueno, me dijo, lo que te queda es cuando habiliten la pista, empezar a entrenar en la pista y competir ahí, porque para nosotros que estamos todos los días dedicándonos a entrenar, poniendo nuestro esfuerzo, como que estás sin competir, era como que decías, no sé, yo llegué al punto de decir, es en vano salir a correr, es en vano mojarme, es en vano salir al frío, el calor, si no tengo después la respuesta de saber cómo estoy físicamente, ¿verdad? Así que bueno, fue ahí cuando empecé, y empecé corriendo 1500 metros y 800 metros, que me fue bastante bien para hacer las primeras veces que corría, porque para mí era impensado correr en la pista en realidad, toda mi vida corrí en la calle, o sea, es más vivo un par de cuadras de la pista pasaban por ahí, ni en mis sueños, así que la verdad es que cada vez lo disfruto más, me encanta, me cuesta muchísimo la pista, la verdad me cansa, me agota, pero cada vez me gusta más, y bueno, ahora nos estamos preparando para el próximo torneo, que si Dios quiere va a ser dentro de poquito, fines de agosto, principios de septiembre. Bueno, comenzaste muy de chiquita, me imagino por todas las situaciones que pasaste, ¿no? De alegría, tristeza, sin ninguna duda, igual, digamos, siempre lo hice por aficionada, porque me encantaba, no era que tuviese una meta de correr en tanto tiempo, recién hace dos años que empecé a entrenar con mi pareja, y recién hace dos años que pude bajar mis tiempos notoriamente, que pude tener, bueno, mis mejores marcas personales, alguna medalla, algún trofeo, o sea, recién, de todas mis, o sea, tengo casi 31 años, imagínate lo que me costó todo esto, pero la verdad es que lo disfruto mucho y me encanta. Bueno, eso es genial, disfrutar de lo que uno ama, ¿no? En este caso, seguramente vos amás hacer atletismo. Me encanta, me encanta hacer atletismo, todo tipo de deporte, en realidad, pero, tá, esto es lo que me llena, o sea, a veces me siento mal y salgo a correr y es como que me libero, ¿viste? Digo, no, no voy a salir a correr porque me siento mal, pero lo hago y digo, qué suerte que lo hice, porque es como un descargo emocional y todo, o sea, es mucho la cabeza, ¿no? Para nosotros los atletas creo que más de lo físico es también lo mental, cómo está uno por dentro, ¿no? Y vos tuviste o tenés el apoyo de tu familia. Sí, por supuesto, este, bueno, ellos viven en el interior del país, como te decía, ellos están allá, pero siempre me están apoyando, este, bueno, desde chica ya te digo, iba con mi mamá, salía a entrenar, iba al club, todo, siempre estuvieron ellos presentes, y bueno, y ahora que estoy acá con mi pareja juntos también, o sea, que él es mi familia también, por supuesto, este, siempre estamos todos apoyándonos, también su familia, o sea, somos bastante unidos todos, a pesar de que estamos medio distanciados por estar acá en la capital, pero siempre, siempre tenemos ese apoyo que para nosotros es incondicional. Claro, es muy importante, así ellos te pueden dar algún consejo, te dicen mejor acá, mejor allá, y de tratarnos lo mismo de ir creciendo día a día. Exacto, porque viste que a uno, a veces uno se frustra cuando no sale lo que esperábamos, o no, o tenía que hacer tal marca, y se me fue mal, o qué sé yo, el apoyo de ellos, sus palabras, es siempre de buen aliento, y para uno seguir creciendo, ¿no? Porque claramente en el atletismo y en cualquier deporte creo que no siempre nos va como nosotros esperamos, y bueno, y tenemos que aprender de eso, de que a veces nos va bien y a veces nos va mal, pero que tenemos que seguir. Por eso te decía, por ejemplo, de mi pareja, que es una motivación para mí, él es, bueno, hace muchísimos años que él es atleta, y como te digo, es uno junto a su hermano, uno de los mejores atletas que tenemos acá, y él estuvo un año sin correr, por una operación que tuvo en el tendón, que nada que ver, cayó de una bicicleta, se rompió el tendón, no pudo correr durante un año, y bueno, imagínate la cabeza de él, ¿no? La fortaleza que él tenía que tener para poder superar esa etapa, o sea, un atleta que venía de unos Juegos Olímpicos, que de repente no puedas correr más, sí, habrá que tener una fortaleza interna mentalmente también, porque, si no, capaz que nunca más, sin embargo ahora estuvo casi a punto de clasificar de nuevo a los Juegos Olímpicos, o sea, es como que tener el apoyo, la motivación, y uno mismo la fortaleza de decirse todos los días, puedo, 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 y creo que es la única manera de lograrlo, o sea. Claro, y vos, por ejemplo, en este caso que vos hablás de tu novio, ¿él puede ser uno de los referentes que tenés? Sí, ninguna duda, es mi mayor referente, sí. ¿Aprende mucho de él? Aprendo mucho de él, porque es como él me dice, por ejemplo, no sé, a veces es el que me manda algún entrenamiento demasiado duro, que digo, no, no voy a poder, o sea, mirá lo que me mandás, o sea, me da, me da muy duro, y me dices tu cabeza, está todo en tu cabeza, o sea, si vos decís que no podés, claramente no vas a poder, entonces, bueno, voy a la pista, entreno largo, y a veces me sale mucho mejor de lo que yo esperaba, o sea, que muchas veces somos nosotros mismos los que nos ponemos ese freno, ¿verdad?, y por eso no podemos avanzar. Yo me he superado muchísimo, hasta me admiro a mí misma también, el poder de superación que he tenido en tan poco tiempo, y todo eso fue por la ayuda de él, por seguir sus pasos, no, pero sigo, digamos, es como mi referente, ¿viste? La fortaleza que él tiene, trato de, bueno, todo lo que yo le transmito a él, trato de que él me lo transmita a mí y recibirlo. Lo que sea mutuo. Exacto. Bien, ¿y cómo fue el tema de la pandemia? Que tuvieron, bueno, era todo nuevo, que no se sabía bien qué virus era, y después el tema del encierro. Toda una incertidumbre, este, bueno, me acuerdo clarito el día que se cerró todo acá, se cerró todo por completo, y nadie salía más que a un supermercado, ¿viste? O sea, era realmente como que entró toda la población en pánico, este, y bueno, como ya te digo, yo en ningún momento dejé de entrenar, o sea, sí me lo tomé en serio, pero a su vez dije, no podía estar acá 24 horas encerradas, además de que no teníamos eso de que no podíamos salir de nuestra casa. Lo podíamos hacer, pero con mucha precaución, ¿no? Bueno, entonces trataba de horarios donde sabía que no iba a haber nadie, salía a entrenar, venía a casa, entrenaba acá en casa también, hacía algunos ejercicios, y así estuvimos, bueno, aumentamos un poco de peso, tuvimos que ponernos en régimen, muchas cosas, la verdad es que una incertidumbre no saber cuándo íbamos a volver a la vida normal, que todavía no hemos vuelto, o sea que seguimos con eso, por suerte, de a poco, ya hay muy poquitos casos acá en Uruguay, ya tenemos el 60% de la población vacunada, que eso también es súper importante, y bueno, lo vamos llevando así, por lo menos ahora creo que ya que empezaron a bajar los casos, como que ya de a poco está volviendo a la normalidad, tenemos pila de lugares que ya volvieron a abrir, bueno, incluso para entrenar ya tenemos todos los clubes abiertos, podemos ir a entrenar, podemos entrenar al aire libre, que eso para nosotros es un privilegio, ya está. Y claro, ¿y vos tuviste COVID? No, no, por suerte no lo tuve, no sé qué se siente tenerlo, por suerte, pero sí he tenido personas cercanas que no han tenido, que les ha costado mucho recuperarse después, así que en cierta forma agradezco no haberlo tenido, porque ya que somos atletas también, digo, eso si nos perjudica un poco no estaría bueno para todo el esfuerzo que venimos haciendo, entrenar en pandemia, no rendirnos, seguir adelante, o sea, creo que es un combo que queda como para halagar, digamos, ¿no? Porque es mucho esfuerzo el que vamos haciendo. Claro, ¿y alguna vez se te pasó por la cabeza de decir, esto no es para mí, lo voy a dejar, o no puedo? No, no, por el momento no, por suerte no, digo, a pesar de que ya tengo 30 años, que no es una buena edad, me parece, para empezar, o sea, para empezar, no, quiero decirle, estoy en mi mejor momento con la edad que tengo, por decirte, quizás si cuando era más chica me hubiese puesto a entrenar como estoy entrenando ahora, seguramente mi potencial ahora sería un poco más, un poco mejor, pero no, nunca se me ocurrió decir, no, hasta acá llego, no, es más, creo que lo voy a hacer toda mi vida, voy a tener 50 años y voy a seguir corriendo, no me va a importar nada, me encanta, es parte de mi rutina, o sea, todos los días es levantarse, desayunar y salir a entrenar, es mi día a día. Claro, ¿y el tema del desayuno, la comida, te cuidás? Mirá, trato de cuidarme lo más que puedo, Martín, mi pareja es medio, que me cuesta bastante, porque le encanta comer a mí también, entonces, pero está, cuando estoy sola, por ejemplo, se me hace muchísimo más fácil, pero con él se me complica un poco, pero sí, siempre trato de estar cuidándome, siempre trato de estar, no en forma, o sea, en la forma que yo me siento mejor como para competir, viste, porque hay gente que te dice, tenés que estar flaca, no, es un mito, o sea, uno tiene que sentirse cómodo para correr y nada más que eso. Por supuesto que sí, trato de tener una alimentación balanceada, tengo un nutricionista que le mando un saludo grande, Nutrición Consciente Uruguay, que me ayudó muchísimo también el año pasado cuando estábamos en la pandemia, como ya te digo, aumenté un poco de peso, tenía un poco de, mi composición corporal no era la que yo quería en realidad, no sentía que era la ideal, así que me ayudó muchísimo, muchísimo, me puso en forma en un mes y sin hacer dietas, o sea, con una muy buena alimentación, y eso es lo que trato de hacer todos los días con lo que él me enseñó, obviamente que a veces uno dice, bueno, un fin de semana, una pisita, no sé, quién no lo hace, ¿no? Este, pero entre semana tratamos de cuidarnos lo mejor que podemos, comer, viste, una alimentación balanceada como para poder estar bien físicamente y anímicamente también, ¿no? Claro, y aparte de no solamente eso, sino de si vos entrenas todos los días, necesitas mucha proteína, necesito mi gasolina, necesito mi combustible para poder entrenar bien, claro, porque eso es lo que pasa muchas veces, se creen que estar flaco o comer poco te vas a rendir más y no es así, nosotros necesitamos un combustible diario para entrenar, para tener la fuerza suficiente, hay entrenamientos que requieren más energía que otros, y uno tiene que tener una buena alimentación, yo por ejemplo, que siempre entreno de mañana, me encanta entrenar de mañana, mi desayuno es bastante potente, o sea, me tomo mi tiempo, no es que desayuno y salgo a entrenar, no, o sea, tengo un tiempo para desayunar, espero un rato, descanso, que va a asimilar el desayuno, después salgo, como que, viste, es como una rutina, un ritual, no sé, el prepararme para entrenar, y demás, o sea, pero tal, básicamente es eso. Bueno, eso también es importante, ¿no?, tomarse un tiempo para desayunar, no desayunar las saturadas, porque capaz que te va a hacer mal o algo por el estilo. Sí, viste que cada uno, hay gente que te dice, no, yo no puedo desayunar antes de entrenar, porque no sé, cae mal, cae pesado, yo por eso te digo, yo ya sé que si desayuno y salgo, me cae mal, o si salgo sin desayunar, también me cae mal, o sea, por eso tengo que tener, cada uno conoce su cuerpo, su organismo, como qué es lo que mejor le asienta, y por eso ya te digo, tengo mis rutinas ahí medias planificadas para cada día. ¿Y estás trabajando o estudiando? Sí, estudio, trabajo y entreno, viste, soy bastante completa. Estudio licenciatura en nutrición, hace bastante tiempo en realidad, me ha costado un poco, como siempre que desde que empecé la carrera empecé trabajando también, es como que nunca le pude dedicar el 100% al estudio, pero acá sigo hasta que no lo termine, no voy a parar, no me voy a rendir, viste, es como las competencias, hasta que no termine no paro, así que es lo mismo, y bueno, y trabajo, por eso te tengo un trabajo part-time, o sea, son bastante pocas horas, son cuatro horas por día, lo que me da el tiempo para entrenar, poder estudiar, mirar las clases, que eso todavía no hemos vuelto a la normalidad, seguimos con clases virtuales. Así que está, por suerte, llevo todo a la par y voy ahí, sin dejar nada para atrás, encaminada, lento, pero seguro. Bueno, pero está bien hacer varias cosas, ¿no? Tener la mente ocupada un poco. Sin ninguna duda, viste, que bueno, cuando estuvimos encerrados por la pandemia, decían, necesito trabajar, necesitaba salir de casa, hacer otras cosas, es como que la cabeza te empieza a trabajar, que si, digo, si llegás a tener, no sé, un mínimo clic, decís, está, no sé, la cabeza, o sea, es un segundo y se te va para cualquier lado, viste, o sea, uno tiene que estar muy fuerte mentalmente para poder ir superando todas estas etapas que estamos pasando. Así que, sí, lo de estar trabajando, lo de poder trabajar, o sea, para mí es superimportante. Tener siempre la mente ocupada estudiando, trabajando, siempre lo que se puede hacer, ¿no? Mismo entrenando, uno se libera. Claro, y aparte, la mente trabaja y muchas veces como decir, no, pero pará, ¿por qué estoy pensando en esto? ¿Por qué es algo negativo? Si uno puede. Exacto, viste, por eso era lo que te decía hoy, uno es su mayor motivación, o sea, uno tiene que decirse, sí, yo puedo, yo tengo que seguir, y creo que eso es nuestra meta, nuestro objetivo, es todos los días levantándose y decir, no, sí, yo lo puedo lograr, lo voy a hacer, por ejemplo, no sé, hoy recién vine a entrenar, hace poquito rato, y tenía que hacer pasada de 200 metros, uf, este trabajo duro, lo tengo que hacer en un tiempo más rápido de lo normal, o sea, porque cada vez uno tiene que ir esforzándose más, y no, no, mejorás. Y bueno, tenés que levantar y te estoy diciendo, lo puedo hacer, y creo que esa es, es lo mejor que podemos hacer todos los días, o sea, plantearnos en el que sí podemos lograrlo, y sucede, es así. Claro, y ahora, hablando un poco de las competencias que tuviste, ¿cuál es tu mejor momento? Bueno, mis mejores momentos en realidad eran en calle, todo el 2018 estuvimos compitiendo en un campeonato de acá, que competíamos casi todos los meses, bueno, ahí estaba compitiendo 5 kilómetros, llegué a hacer mis mejores tiempos, o sea, en un año de entrenamiento que tenía con mi pareja, ya había hecho, mi mejor, había bajado más de 5 minutos mis tiempos, que eso, para una tienda, es un montón, o sea, un par de segundos que bajes, ya es un montón, o sea, es una superación personal. Y bueno, después de que estuvimos parados todo el 2019, lo mejor para mí fue, cuando competimos este año, que empezamos a competir en la pista, que corrió 800 metros, y es un tiempo impensado para mí, que dije, o sea, era la primera vez que competía en la pista, y no lo podía creer, porque a su vez tenía pocos días de entrenamiento, poco tiempo de entrenamiento en la pista, yo venía de correr a distancias muy largas, y pasé a correr velocidad, o sea, que nada que ver el entrenamiento, o sea, uno tiene que volver a adaptarse a otro tipo de entrenamiento, y de lo que te exige también, ¿no? Así que, bueno, esos 800 metros que corrí, estuve a 2 segundos de hacer una marca para clasificar a un campeonato de acá, que se llaman los Grand Prix, que es un lindo campeonato que hay, y bueno, por 2 segundos no pude clasificar, pero siempre, viste, te quedás con un poco de ganas de si hubiese dado un poco más, lo hubiese logrado, pero bueno, me quedé satisfecha, no era lo mejor, pero tampoco era lo peor para hacer las primeras veces, así que, bueno, ahora me estoy preparando para eso, para poder lograr unas mejores marcas en estos campeonatos que se vienen ahora. Bien, y tenés mucha ganas de volver, ¿no? ¿Ya? Muchísimas ganas, muchísimas ganas de ver la hora, estamos todo el tiempo preguntando cuándo volveremos, cuándo hay competencias, ya creo que por fines de agosto creo que ya vamos a tener algo, así que ya vamos a estar compitiendo, así que nos queda un mes para prepararnos bien. Claro, entrenar a full. ¿Y tu peor momento tuviste? Mi peor momento, sí, lo tuve, fue creo que en 2017, no, febrero de 2018, bueno, estaba entrenando bastante bien, en ese año yo no entrenaba con mi pareja, entrenaba con un profesor de mi ciudad, porque yo vivía allá, Gustavo Alzugaray, que lamentablemente este año falleció, era un entrenador excelente, excelente, empecé a entrenar con él, que ahí fue cuando empecé a mejorar un poquito más mis tiempos, mis marcas, mi rendimiento, y bueno, estábamos corriendo, estaba corriendo 8 kilómetros, era una competencia que se hace en una ciudad de Piriápolis, que es subir un cerro bastante grande, o sea que es bastante elevado, y bueno, cuando yo venía bajando, a todo lo que me daba, me dio un dolor, un dolor acá en el costado, tremendo, que tuve que parar, y no pude seguir, y de ahí estuve muchos meses sin poder entrenar, ese fue mi peor momento, no podía, decía, bueno, hoy voy a tratar de trotar, no sé, lo que sea, para ver si se me fue el dolor, y no se me iba, y así estuve meses, y meses, y meses, hasta el 2019, y ahí pude volver a entrenar despacito, empecé de a poco, de a poco, y bueno, y ahí fui logrando hasta mejor rendimiento que el que tenía antes. Claro, ¿y tenés algún objetivo, a corto o largo plazo? Mi objetivo, el principal, es seguir superándome, o sea, ese es mi objetivo principal, no me pongo una meta de ir a, no, o sea, creo que, que lo hago paso a paso, este, y bueno, claramente mis objetivos, son hacer mejores tiempos, poder clasificar, por lo menos a un campeonato nacional, este, pero bueno, creo que, que de a poco, lo voy a poder ir logrando, o sea, es proponérmelo, y creo que va a pasar. ¿Y alguna vez soñaste, con todo lo que está pasando ahora? En sí, no me lo imaginé, nunca, porque cuando, ya te digo, cuando salí a tratar, salí a tratar por hobby, y por, por mantenerme en un buen estado físico, por salud, no era que me iba a imaginar, que iba a estar compitiendo, no, no, o sea, era impensado, como ya te digo, lo hacía por, por, por mí nada más, este, por sentirme bien, hasta que en un momento, bueno, el día que corrí mi primera competencia en la pista, no podía creer, o sea, obviamente tenía unos nervios, que no podía más, este, y decía, no puedo creer que estoy acá, porque, digo, para algunas personas es muy común, re normal, porque hace mucho tiempo que lo hacen, pero para mí que corrí en calle, pasar a la pista, era como algo un poco, este, y me encantó, o sea, no, no me arrepiento de haberlo hecho. Muy bien, ¿y qué es lo que más vas a extrañar cuando te dejes, el atletín? ¿Qué es lo que más voy a extrañar? Bueno, no sé, o sea, en sí, viste que, esto del deporte, del atletismo, es como mucho compañerismo, por ejemplo, ahí vas a la pista a entrenar, y siempre hay alguien que quizás ni siquiera entrenás con esa persona, pero estás ahí, mientras haces el estiramiento, nos sacamos alguna foto, qué sé yo, es como, un grupo que se hace en el instantáneo, o sea, no es que, a veces sí programás con determinadas personas, que entrenamos juntas, vamos a tal hora, pero a veces, no sé, yo hoy, por ejemplo, fui sola y me encontré con gente ahí, nos pusimos a entrenar, y eso es lo divertido también, de que uno va experimentando entrenamientos y personalidades con los que te cruzás, que me parece genial que nos una el deporte, o sea, me parece fantástico. Claro, bueno, y para ir finalizando, ¿qué es el atletismo para vos? ¿Qué es el atletismo? Ay, ¿cómo te lo defino? No sé, para mí es como, es como vida, motivación, es, o sea, es parte de mí, o sea, no me imagino, como vos me preguntabas ahora, ¿cómo te imaginás cuando lo dejes? no sé, no me lo imagino, no me imagino sin correr, sin entrenar, no me lo imagino, porque es mi rutina, mi día a día, o sea, es todo en sí, porque mismo con mi pareja, que los dos estamos de eso, él vive de eso, o sea, es como, ¿viste? Nuestro núcleo, nuestro cable a tierra, todo para nosotros. Claro, bueno, ¿y algún consejo le quieras dar a aquellas personas que van a comenzar con este deporte u otro? Y el consejo que les doy es que nunca se pongan trabas a sí mismo, o sea, creo que el atletismo es un poco más cabeza que físico, o sea, hay gente que te dice que es un 50 y 50, yo creo que es un poquito más de nuestra mente, trabaja mucho psicológicamente el entrenar, el poder superarse, como te decía, hay días que uno, no le va ni en el entrenamiento ni en la competencia, le va como lo espera, pero hay que seguir, o sea, no es que nosotros un día nos va mal y listo, dejamos de correr, no, siempre seguimos buscando por más hasta que nos salga lo que nosotros estamos esperando, o sea, creo que la mejor motivación que se pueden dar es todos los días levantarse y decir, bueno, hoy voy a dar un poquito más de mí y lo voy a lograr, y listo, creo que con eso todos podemos lograr todo lo que nos propongamos. Claro, bueno, y algo que quieras decir o mandar saludos. Bueno, saludos, le mando a mi pareja que es mi mayor orgullo de admiración, como ya te lo dije muchas veces, a toda mi familia, bueno, a mi nutricionista que está siempre al pie, bueno, tengo un masajista que es excelente acá también, siempre tenemos por suerte, tenemos gente que nos está súper apoyando todo el tiempo, así que le mando saludos a todos ellos que están pendientes de nosotros, y bueno, nada, seguimos entrenando y preparándonos para lo que se viene. Bueno, Karol, muchas gracias de nuevo por tu tiempo y suerte en las nuevas competiciones. Bueno, Aldana, como te dije al principio, gracias a ustedes, para mí es un placer que nos tengan en cuenta los uruguayos también, así que gracias por el programa Deportes 2021 y les mando un saludo a todos. Chau. Salud.